Hey, ¿sabías que Barranquilla si tiene playa? Aquí te la vengo a mostrar. Hola, ¿qué tal? Mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Ya se Recomienda. En esta oportunidad te vengo a traer las playas de Barranquilla. Sí, así como escucharte, Barranquilla tiene playa. Si es tu primera vez por este canal, suscríbete. Es gratis. Suscríbete. Y partiendo desde el portal del Prado, punto de referencia, tomamos la vía 40 derecho para ir al Barrio de las Flores. Cruzamos a la derecha para entrar al Barrio, siguiendo la calle principal hasta llegar a los restaurantes famosos, donde al final encontramos la primera opción para llegar a las playas de Barranquilla, los trencitos. Pregunta, ¿el trencito me deja...? Bueno amigos, ahorita estamos llegando hasta la segunda playa, hasta donde llegan los vehículos. ¿Qué valor tiene el tren? A 20 por persona, ida y vuelta. Allá el tiempo es totalmente de ustedes. Hasta el restaurante. ¿El último trencito de regreso? El último trencito de regreso, la de cinco y media a seis, ya estamos de regreso, ya guardando los trenes. Bueno y decidimos seguir en el carro, para ahorrar esos 20 mil pesitos por persona, ya que vamos a llegar hasta el mismo punto que nos va a dejar el trencito, pero esta carretera es totalmente destapada. Por acá es la entrada de la primera playa que ustedes ven allá. Ahí donde están los buses, como que hacen una ruta, viene la familia, se viene el barrio completo para acá. Buscamos donde parquear el carro en esta primera playa, y enseguida nos bajamos para mostrarles a ustedes cómo es esta primera playa aquí en Puerto Amorcho. Bueno, mi gente, nos encontramos en las playas de Barranquilla. Vengo a mostrarles dónde es su costo por acá. Vamos a estar almorzando, así que pendiente. Si no se escucha es porque la brisa está... Y aquí les muestro las playas de Puerto Amorcho, las playas de Barranquilla. Esta es la primera playa, aguas que pertenecen al Mar Caribe. Vamos a caminar un poco la playa y les vamos a mostrar cómo son las casetas acá. Voy a tratar de averiguar el valor, porque nosotros vamos a almorzar. Esta es la primera playa y me dicen que hay una segunda playa. Entonces nos vamos a ubicar, vamos a tratar de almorzar en la segunda playa. Bueno, ustedes ven la playa así llena porque hoy es lunes festivo. Notamos que hay bastante familia por acá. Bueno, a este lado las cabañas son diferentes. Bueno, lo que sigamos notando es que esto es pura familia, pura familia. Miren esto cómo está esta playa de hiena. ¡Correna! Hey, les comento que esta es la hora de almuerzo y hemos pasado por varias cabañas viendo a la gente al comer mojarla negra. Vamos a salir y a irnos a la segunda playa. Pero antes vamos a ir a una de las casetas con los precios de los almuerzos para informarles a ustedes. Dale bola ahí. Esa valla no tiene música sino tiene un escándalo, brother. Mira, el sonido es tan nítido, nítido. Bueno, esto es uno de los restaurantes de acá. Esta es otra caseta de comida. Acá hay otra. Por acá nosotros parqueamos, vamos a averiguar donde nosotros parqueamos al frente. Miren, por acá está la familia jugando fútbol. Ustedes van a distraer. Les comento nuevamente, hoy es lunes festivo, por eso que esta playa está así de llena. Bueno, hemos entrado a una de las chozas de la primera playa. Por acá está la vendedora. Me comenta que las chozas no tienen costo solamente por el consumo de la obsequia, digamos así. Los precios oscilan desde $20,000 a $40,000 pesos. Lo que vale $20,000 pesos es la mojarra negra que viene acompañada de arroz con coco y sopita de pescado. Y $40,000 pesos vale el lebranchi. Entonces, ya les comenté de la primera playa. Nosotros nos vamos a dirigir a la segunda playa porque vamos a averiguar también los precios de allá y de allá es donde vamos a almorzar. Bueno, vamos saliendo de la primera playa, señores, y vamos en camino ahora para la segunda playa. Ahí va el trencito, que es el que cuesta $20,000 pesos y de igualdad. Y aquí termina la primera playa, inicia el camino hacia la segunda playa. Bueno, estamos llegando a la segunda playa por lo que veo. Y cada vez que vamos avanzando, el camino se hace más angosto. Y vemos que lo que nos decía el muchacho que le preguntamos cuando llegamos, el trencito llega hasta aquí. O sea, hasta donde pueden llegar los carros, como ustedes pueden notar. Esta segunda playa está un poco más llena de automóviles. Se ve un poco más organizada. Les voy a mostrar por acá, se ve un poquito más organizado. Ya parqueamos. Miren esto, se ve un poquito mejor. Hay tres restaurantes por acá. La gente como que viene más que todo por este lado a almorzar, a comer, a pasar un rato en familia. Este es el primer restaurante, Charles' Restaurante. Y por acá tenemos la carta del restaurante Charles. Estos son los precios, lebranche, picada, mojarras. Lo que vemos que van de 20 mil pesos a 40 mil pesos. Y por acá están las bebidas. También existen promociones por acá. Me dijeron que un lebranche de 40 mil pesos. Viene con 15 patacones, arroz, ensalada, aguacate. Alcanza para dos personas. Bueno, vamos a averiguar acá en el segundo restaurante que se llama Riomar Gourmet. Acá está el segundo restaurante, es un poco más pequeño. Se llama Riomar Gourmet. Tiene como unas 6, 7 mesas. Regálame los precios de aquí del restaurante. Bueno, mira, yo manejo precios de un lebranche entero en 40. Alcanza para dos personas. Viene con patacones instalada, arroz de coca y sacocho incluido. Tengo un arroz de camarón en 20 mil pesos. Pero arroz de camarón efectivo, camarón natural. Cogido desde aquí mismo, del lado de la sierga. También manejo mojada roja en 20. Manejo mojada negra en 18. Manejo picada de hueva con cortina adicional que es un plato especial. Se viene con 30 patacones para cuatro personas. Espectacular, ese es el plato fuerte de aquí de la casa. Podemos notar que los precios van desde 18 mil pesos hasta 40 mil pesos. También hay precios en los cuales se les puede organizar. Se les acomoda un albuerzo de 15. También lleva patacones, instaladas, sancocho y arroz de coco. Esa es la promoción de Riomar. Tenemos hasta promociones por acá en el restaurante Riomar Gourmet. Este es el tercer restaurante que es un poco más grande, como más organizado. Se llama La Preferida. Pero mientras tanto les voy a seguir mostrando algo más de esta segunda playa. Por este lado nos damos cuenta que hay unos chicos practicando deportes náuticos. Me parece súper interesante porque muchas veces no sabemos que esto se practica aquí en Barranquilla. Y por lo general nos vamos a las playas que están a las afueras. Todavía no encontramos gente bañándose, pero por ahí al fondo, por allá, por allá, hay unas cuantas personas como metidas en el mar. Pero lo que le decía a Catherine, esta zona es como para practicar este tipo de deporte. Bueno, este es el restaurante, la preferida. Miren la entrada, qué bonito por acá. Vamos a entrar. Qué bonito, qué bonito. Miren esto que es. Por acá está Catherine, ya estaba buscando mesa. Miren esto, qué lindo. Como para venir a almorzar en familia por acá. Qué bien, qué bacán. Tienen una carta. Vamos a abrir. Debe tener una variedad de platos, bocachico, mojarra roja. Por acá tienen las bebidas. Pura foto real. Pura foto como que son de ellos mismos, o sea que no nos vamos a engañar aquí. Corvina, lebranche entero. Róbalo y filete de róbalo por acá. Tienen los precios, pero ahorita les voy a preguntar. Arroz de camarón, picada de lebranche, picada de huevas, cóctel de camarón. Esta picada de lebranche la encontramos en los tres restaurantes. Es como que la picada más vendida aquí, en la segunda playa de Barranquilla. Para los que no comen pescado acá, te venden pechuga, viste. Hoy me voy a comer una mojarra. Hoy te vayas de mojarra. Ay, Cristo Jesús. Pensé que iba a comer carnazada o pechuga. No tengo nada. ¿Qué precios tiene? Tengo mojarra roja, 25. Bocachico, 30. Róbalo enero, 30. Siguiente, robalo, 35. Lebranche, enero, 45. Huevas de pescado, 30. Comité de camarón, 15. Arroz de camarón, 25. Pollo de barra, 18. Y adicionar a la carta tenemos una posta que va a haber escrito suave. Viene con abogac, de calabones y de salabón. Ok, entonces los precios aquí auxilan entre 25 a 40 mil pesos. Vamos a ver qué va a decidir aquí Catherine Baracomero. Quiero entrar a un coctelito de camarón. Una pregunta. Aquí queremos pisar el huevo de pita de lebranche. Pedir uno y una es demasiado para los dos. ¿Habría alguna opción de que se vea en medio y media? No. Cuando hemos tomado una decisión a última hora, vamos a comer con calabones aquí, una cuarta cerveza. Y nos vamos a ir a comer a otro restaurante también. Pero queremos mostrarles varias opciones. Salud. Tiene con una cajetita. Y bastante gordita. En el full cebolla, full salsa, los camarones son pequeños. Pero están frescos. Bueno, aquí hay unos grandes. Están bailando champete. Champetera. Vamos a pagar un coctel de camarón de cerveza porque nos vamos para otro restaurante. Recuerden el trato que hice con la idea. Bueno, algo importante. Este restaurante, la preferida, tiene el servicio de atapos. O sea, puedes pagar con tarjeta. Bueno, vamos a pagar aquí y nos vamos para el próximo restaurante. Aquí está la cuenta. Un coctel de camarón 15 mil pesos. Dos ahí, las a 4 mil, las a 8 mil. Igual queda un total de 23 mil pesos más 2 mil pesos de servicio voluntario. Serán 25 mil pesos. Vamos a pagar con tarjeta. Vamos saliendo aquí de la preferida a buscar el almuerzo. Bueno, le digo por qué decidí almorzar en otro lado porque el primer restaurante la gente lo ve al llegar y este restaurante, la preferida, es como que el más grande. Entonces quiero comer en Río Amar Gourmet que está en la mitad. Río Amar Gourmet es el restaurante más pequeño y el menos visible. Entonces yo voy a comer acá. Vamos a almorzar y luego vamos a ir a Boca de Ceniza en la segunda parte de este video. Esta es la señora María de los Ángeles. La dueña, mire, welcome Río Amar Gourmet. Así que ya saben, cuando vengan acá, Puerto Mocho, la segunda playa, pueden venir a visitarla. Es el restaurante más pequeño. Está al lado de dos restaurantes súper grandes. O sea, está en la mitad. Pero hay que apoyar a los pequeños comerciantes y a los pequeños dependedores. Y la señora lo trata uno bacán. Lindo, lindo. Ya llegó la sopita de pescado. Vamos a probar la sopita de pescado. Catherine no quiso sopita de pescado. Yo sí, yo sí le voy entrando a todo. Creo que tenemos como buenas paredes, ¿sí? Porque le llegamos, vamos a ir a un pinado. El restaurante estaba solo, por eso decidimos venirnos para acá. Porque no estamos súper bien. Y miro llegamos, nuestra familia, y por acá acaban de estar dos caballeros. Y por acá también hay una gente. Y bueno, se llena el chucho. Yo soy el herida número uno de los comineros. Buscando adentro a la gente como siempre. Vamos a probar la sopita de pescado una vez. Esto se ve, hace un amigo amigo por ahí, se ve contundente. Este es un amigo, ¿verdad? Tú lo conoces. Sí, señor. Sí, señor. Está muy buena. Este pescado tiene los ojos verdes, miren. Anda, el ojo del pescado. Sí, guacamole. Esas cosas me dan impresión. Pille, mi gente, acaba de llegar la picadita. Esta es una picada de guada de pescado con corvina. Miren esta belleza. más hermosa. Más hermosa es que trae patacón de guineo verde. Cabeña linda, Dios mío. Es una ensaladita arriba, pepino, tomate y cebollita. Y el limón para que llore. Y por acá ya llegó nuestro lebranche. Miren esta belleza. Como les dije ahorita, acompañadito de arroz de camarón. Viene con los patacones de guineo verde. Pero miren este lebranche gigante. Y por acá está el plato de Catherine, que también viene igual. Guineo verde. Ya ella mordió su patacón allá, por ejemplo. Arroz de camarón y ensaladita. Miren esto. Estos dos platos, una sola picada. Y valen 40 mil pesos. Vamos a entrarle, vamos a entrarle este lebranchón. Primera vez que Catherine va a comer lebranche, señores, les comento. Un momento histórico. Te va a encantar. Te va a encantar. Alara, Alara. Alara, mucho combatante. Le va a montar este lebranche. Que huele, ay Dios mío. Que hambre, ya me dio. Hemos terminado de comer en el restaurante, señores. Les digo que las cervezas fueron 4 mil pesos cada una. La picada de lebranche, 40 mil pesos. Y la picada de huevas con corvina, 15 mil pesos. Una picada personal. Tiene variedad de picada en tamaño. Hay de 15, de 20, de 30. La mía fue el 15 mil. Y les voy a decir algo. La señora María nos las obsequió. Quiero darle muchas gracias a la señora María por este obsequio tan hermoso. Y deliciosa. Por llenarnos la pancita. Ahí hemos llegado al final de este video. Las playas de Barranquilla te mostré. La primera playa, más o menos como era. La gente va full a bañarse allá. A comer los precios. Y la segunda playa es una playa más que todo como para venir en familia. Tiene 3 restaurantes. Comí en el restaurante de la mitad. Río Mar Gourmet. Señores, les quiero decir. Que denle la oportunidad. Porque es sabroso, sabroso. Delicioso. Todo natural. Hey, quiero contarles que nos fue súper bacano. Qué experiencia bacana. Y el siguiente video que viene es de boca de ceniza. Así que no te lo puedes perder. Hey, por aquí abajo te voy a dar mis redes sociales. Anímate a venir. Esto es Barranquilla. Está cerca. Está la entrada por las flores como te mostré al iniciar el video. Hey, esto es bueno, bonito y barato. Así que señores, nos vemos en el próximo video. Chao.